Mírame bien Mírame bien Esta vez voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Sé que hay momentos que parece posible Una mirada, un gesto irresistible Mírame bien, dime quién es el mejor No te das cuenta, no son compatibles Quita la venda que a tus ojos inhiben Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez, voy por ti Voy por ti, voy Hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas Mírame No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Gracias por ver el video.